¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me vais a ojerar? No, es broma. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué desastre. Ay, por favor. Ay, 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 el coche. Ay, ay, ay. Se ha quedado ahí un coche creuat. Ay, el coche se ha creuat. Que volía entrar en el parking. No, es que va para carrera. Ay, 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 ay. Ay, por favor. y eso ya no lo había visto en la vida los 54 años que tengo la primera vez que veo eso un otro contenedor, ¡ale! ya me van 10 mira ay 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 que le van a dar al coche ay que le van a dar al coche aquella ya por favor, ¡ves ten! ¡ves ten! ¡ves ten! ¡ay! pobre, por favor, eso y el carro en los anteloros tenía mucho su voz ¡ay, por favor, eso no puede ser que pare ya de navegar ¡ay, Dios mío! ¡va, por favor! ¡ay! mira, un otro por allá ¡ale! a este país decide una prueba eso mira, ¡ye! ¡ye! este va a 50 por hora pero bueno ¡no! ¡ay, ay, ay, ay! ¡Déu mío, por favor! ¡por favor! ¡por favor! ¡ay, ay, 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 ay! ¡corre! ¡no tengo! ¡no tengo! ¡pero el jefe que va a la seda ¡collons! ¡Madre mía de contenedores! ¡no tengo! 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 ¡No, no! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡A la peleta! ¡La peleta campeón! ¡Hace el agua! ¡Que ya ha llegado! ¡Cuidado! ... y aquí también lo teníamos que seccionar. Pero es un peligro que estemos aquí nosotros. ¿Sí? Porque mirad, esto es en cualquier momento Fede. ¿La pista tiene? No lo sé. Gracias por ver el video.